Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Recientemente la reina de belleza Sofía Aragón aseguró que la ex reina de belleza Lupita Jones nunca destinó dinero para su manutención, ni para los gastos derivados de su participación en el concurso Miss Universo 2019, certamen en el cual ella ganó el segundo lugar. Después de haber realizado estos comentarios, ahora es Lupita Jones quien habló al respecto. La directora de la Organización Mexicana Universal compartió un video en el cual se disculpó con Sofía Aragón, al igual que con otras ex participantes. En este video te platicaremos de absolutamente toda la información. Este es el muro de la fama, ¡bienvenidos! Recordemos que en días pasados se dio a conocer a través de redes sociales un video en el cual Lupita Jones negaba lo expresado por Sofía Aragón, asegurando que sabía bien de dónde venía Sofía y que era una falsa e ingrata. Además, por si fuera poco, Lupita dijo que ella llegaba sin bañar a la oficina debido a la gran tristeza que le generaban todas las críticas que se hacían de Sofía en redes sociales. Por supuesto que Aragón no se quedó con los brazos cruzados y acusó a Lupita de haber hablado mal de ella. Pero en fin, para evitar que el problema se haga muchísimo mayor, que por cierto ya se hizo, Lupita quiso hacer este video publicando sus más sinceras disculpas. Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. Lupita agregó que en estos días pasados ella había protagonizado una de sus peores apariciones públicas y que se había mostrado como una mujer, sin compasión y carente de sororidad, afirmando que hasta se desconoció a sí misma. Lupita agregó que ninguna mujer merece ser tratada así, y menos cuando esa mujer, o sea Sofía Aragón, nos ha representado a todos los mexicanos con preparación, inteligencia, elocuencia y belleza. En el video Lupita Jones también dice que tal vez ese video publicado en redes sociales en días pasados pudo deberse a un malentendido, pues afirma que durante muchos, muchos años ella se ha callado diferentes situaciones penosas para cuidar la imagen de las participantes. Por supuesto que con estas declaraciones Lupita Jones fue duramente criticada por el público, pero aún así Lupita se dijo totalmente arrepentida, y reconoció que actuó abruptamente al expresarse de esa manera. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. A través de este material audiovisual, Lupita dio a conocer que sería justo y favorable que ella hablara de la verdad, que la diera a conocer, el contexto y los antecedentes de lo que aconteció. Pero nuevamente dijo que durante años y años, ella se ha callado muchísimas situaciones para salvaguardar la imagen de las mismas participantes, de la organización en sí, lo que también ha generado que sucedan otros temas. Y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad y en detrimento a mi imagen pública. La directora de Mexicana Universal reconoció que en días recientes efectivamente ella había hablado llena de odio y lamentó haberse dejado llevar por sus emociones, y de igual manera reiteró sus disculpas. Lupita aseguró que tomaba este escándalo como un aprendizaje y se comprometía a nunca más dejarse llevar por sus impulsos, principalmente si estos pueden afectar la vida de alguien más. Lupita aseguró que desde un inicio ella, en su afán por darle los pormenores a las otras concursantes que se encontraban en ese exacto video, se vieron expuestas prematuramente a las críticas también. Debido a que muchas personas criticaron, por ejemplo, ¿por qué esa muchacha que estaba ahí sentada escuchando lo que Lupita decía, hablando mal de otras, no dijo algo ella? ¿Por qué no se quejó? Lupita agregó que su intención durante más de 30 años no ha sido otra más que darle un espacio a las mujeres para expresarse dedicándose a promover un espacio con respeto, valores y elegancia. Por otra parte, a través de una videollamada con el programa de primera mano, Lupita nuevamente se dijo muy, muy avergonzada, muy arrepentida de haberse mostrado de esa forma, haciendo mención que los medios de comunicación la conocen desde hace tiempo, y que siempre ha sido una mujer muy mesurada, muy cuidadosa de sus palabras, y más que nada de cómo se dirige a las demás personas. Además de esto, Lupita Jones aseguró que cada uno de nosotros a veces tenemos esos 5 minutos, en donde tú ya vienes cargando con algo que tienes que sacar. Y en el caso de Lupita Jones, en ese video, ella venía cargando con muchas, muchas situaciones, pero desde hace años. A final de cuentas, a mí lo que más me interesa saber son tus opiniones. Este es el muro de la fama, así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las disculpas de Lupita Jones? ¿Crees que fueron sinceras o parecía que las estaba leyendo? ¿Qué crees que diga Sofía Aragón acerca de ese contenido? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te pueda avisar cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.